¡Suscríbete al canal! Hay gente llorando, hay trabajadores sin trabajo, está la embarrada aquí en Mito y Leyendas Pero vamos al estudio, no al estudio, vamos a la oficina directa de Mito y Leyendas Porque está Jerry y vamos a hacer algo a la rapidita porque en serio el estudio está la embarrada Bueno amigos del Qubit, sean bienvenidos a un nuevo capítulo el día de hoy en un espacio diferente Porque el estudio se nos inundó, Ates, ¿cómo estáis? No hay estudio No hay estudio No hay estudio, ya no hay estudio, pero bueno, son las cosas de la de hoy, vamos a sentar aquí No, traete una silla por ejemplo El Ates va a traer una silla porque lo que hoy día vamos a hacer es un unboxing de un producto único Que ya muchos de ustedes tienen Y yo no he tenido todavía el placer de abrirlo, así que voy a hacer un unboxing de un Reliquia del Dragon Yo voy a abrir el mío, el Ates va a abrir el suyo Y vamos a ver también cómo anda la suerte en los sobres que vienen en este maravilloso producto que muchos de ustedes ya tienen Y los que no, vayan y corran por el suyo porque realmente va a estar buenísimo Oye, la gente va a pensar que es broma lo del estudio, pero no, se nos inundó Por lo menos la mitad del estudio con agua Y cartas flotando y sobres Y todas las cartas promos que ustedes quieran están flotando en este momento Rescatamos este rellito ¿Rescatamos un rellito nomás? Cosas pocas Y también las reliquias que vamos a abrir Sáquenle el plástico de este para que vayamos mostrando la presente Estas son las últimas dos reliquias que quedan Se acabaron No, se quedan Se quedan Se quedan Rescatamos solo dos y las vamos a abrir nosotros Tiene que dejar a la gente que no quedan en las tiendas y las días que vayan No, nos quedan en nosotros Se ha ordenado Se ha ordenado Se ha ordenado Porque estaba todo desordenado aquí Ya Guarda eso Hácelo una toma Ahí está, Reliquias del Dragon Y voy a abrir la mía primero Qué bien Qué bien ¿Esto debería ir con un led adentro? Cosa cuando lo abrá ahí ¡Aaaaaaah! Sí, cierto Sería maravilloso Max Protection Como siempre Una caja para más Ah, pero a ti te salió rojo ¿La cambia? Ya, para acá Te lo cambia ¿Sí? Yo empecé a tener azul Muy bien Como el color de tu porro que no te sacas nunca Si me lo saco Sobre, fundos protectoros Las funditas Y los sobres ¿Qué más? Dos de furia de extensión Dos de sumeria Y dos de furia Oye, las cartas de furia están medio escasas La gente que está Entrando ahora a jugar Como que está buscando Sí, está buscando furia Y las promos Maravilloso Veamos las promos primero Vamos mostrando las promos Voy a abrir la mía Porque aquí Hay una carta que obviamente a mí me interesa Que venga Y vamos a probar Para adelante Como funciona Que es caballero errante El errante caballero Kalki Brahmana Raksasa Campeón Chatria Remus El Pégate 2 El Pégate 2 Un diluvio Oye, este no necesito Llamar a la manada Si no fuera huida la madre Que nunca están de más Y su llamar a la manada Qué hermoso es lo que viene Oye, me gusta el nuevo detalle El color Oye, y esto es para que vean que estamos completamente Super actualizados Afuera se está rajando y lloviendo Si no es el chiste de que está todo inundado Es verdad De hecho estamos atrapados acá en el estudio No nos vamos a poder ir Vamos a tener que comer cartas para sobrevivir No sea exagerado Vamos a pedir algo para acá Y el pobre tipo que tiene que entregar las cosas de comida se moja Y con la suerte de las cartas Y con la suerte de las cartas Hay pizas acá Si podríamos pedir una pizas Deberíamos haber hecho un unboxing con una pizas Habría sido genial Y a ver ¿Cuál abriste primero uno? ¿Furia? Furia Y vamos a ver quién tiene más suerte Un honorito Un intimidar Un piedrante ¿Pasado? Tengo un case Cazador Banshee Oh, para bestia ¿Cuánto servía Banshee en un comienzo? Una gárgola Muy bien No ha pasado mucho la verdad Y ya podemos empezar a contar historias acerca de los Si, si Yo por ejemplo con Banshee y Gárgola Tenía ahí una buena combi Podría ahí hacer bastante Voy a guardar ahí los furecitos ¿Cuál abriste ahora? ¿Otro Furia? Si, otro Furia Máscara de oso Hay que recordar que los de Furia Están escasos Están escaseando Si Hay gente que está buscando Y en estas cajitas bonitas de reliquias del dragón Vienen Vienen sus dos sobres Furia Que pueden conseguir en cualquier tienda cercana Si, todavía hay tiendas que les quedaban Obvio 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 Ya Sumeria ¿También hay cartel de Sumeria que la gente está comprando? Si, también están buscando Arthur A ver, a ver A ver El disco negro Amuleto de Martín Lucha a muerte Oye, hay gente que ha tenido muchísima suerte Nabu Nabu Hay gente que ha tenido muchísima suerte con los sobres de las reliquias ¿Si? Si Y además Y también con los premios del álbum Yo he visto gente que sube en los grupos de Facebook Y los sobres del álbum Yo tengo un amigo Que le salió Se compró uno Y le salió una Gladius Y después dentro Se compró otro álbum Porque un amigo lo quería Y él se quedó con el sobre Y le salió otra Gladius Y dijo Oh, estoy con suerte Me compraré otro álbum Para ver qué onda Se lo voy a regalar Y le salió otra Gladius Y salieron las tres Gladius de uno Maravilloso Pazusito Triturar ¿Qué furia extensión ahora? Como que tuvimos que haber hecho este antes Furia furia extensión después sumeré Blackfooting Si Pero bueno Pero bueno Ya lo hicimos Héctor ¿Qué te salió? Hércules Oye, los guerreros Los guerreros son pavos últimamente Si Favos Hay gente que se está quejando que están Muy OP Suban doble Hay cartas que Que no son tan O sea Que no brillan Y de todas formas Uno puede hacer cosas interesantes por sus cartitas Las cortesanas vasalladas Hay algunas que sirven carnetas Yo hago Yo hago masitos en la casa Hacen su evita Tengo un veneno de gorgona Vallenobles Un garrito de dragón Un garrito de dragón Tu pitón Wichet Mira, me siguen las bestias Es que efectivamente voy a tener que armar un masito Espígame y me aviso Oye, pero Esto sirve harto Si Y eso sirve bastante cuando no tenia el totem del bosque Es piramide de Isa Mira, viste Y ahora me quedan todas las cartas Sueltas Oye, aparte la caja esta bonita Si La caja esta Mira los detalles Imagina, tu tenis tu Hay harta gente que no tiene solo un mazo Tiene su mazo principal Y varios mazos mas Acá tu por ejemplo puedes guardar todos tus mazos Con sobres Osea con forros distintos Porque no se Uno rojo, uno negro y uno azul Y los ponía acá Y los andé transportando en esta cajita Yo por ejemplo también tengo harto oro Me gusta coleccionar todas las cartas de oro Lo que me salen no lo me deshago del oro Si De las cortesanas a las vasallas Pero de las horas no Por ejemplo en esta caja voy a meter todo oro Esta caja Max Protection es diferente Si Porque se abre del lado Oye, es cierto, no me hayas fijado No es el típico Max Protection que se abre desde arriba No Oh Oh my heart Perfecto Voy a dejar aquí los protectores Y Vamos a comentarle a la gente algunas cosillas Porque no solamente en unboxing Podemos vivir el día de hoy Hay gente super desordenada las cajas Me van a hablar después ¿Eso es la mía? Nosotros en unboxing podemos vivir hoy Recordar también que estamos pronto A un evento importante para todos los ñoños de Chile Y para todos los ñoños Si No se No se No se No se Porque quedan pocos días para FestiGames Y mitos y leyendas va a estar en FestiGames Así que por eso te queremos invitar a ti Quien sabes y quien no sabe jugar Vamos a estar el 13, 14, 15 y 16 Mitos y leyendas va a estar en FestiGames Vamos a estar con nuestro propio puesto Así como fue en Comic Con Exactamente Vamos a estar ahí Vamos a poder compartir con ustedes Van a poder ir a aprender Como jugar mitos y leyendas A las personas que no sepan Los que tienen algunas dudas Pueden ir a resolver sus dudas también al stand Y obviamente van a haber A poco regalitos para la gente Obvio, como siempre Participen de todo esto Porque es super entretenido Cuando vamos a las ferias Y podemos compartir con ustedes Estar ahí de primera mano Y recibir también sus impresiones A la gente le gusta Le gusta que estemos ahí con ellos Así como cuando fuimos ahora a Concepción Que también el recibimiento a la ruta fue increíble Hay que siempre que destacar eso Y adquirir esa ruta Ah si, pues van a ver Harta reliquia allá Si todavía no compré tu reliquia Del dragón Van a en FestiGames Van a ver bastantes Para que puedas conseguir tu reliquia Y tener todos los productos que vienen en ella Desde el protector de cartas Max Protection Hasta las fundas Se viene con todo Yo creo que se viene con todo ¿Sabes dónde más pueden encontrar también las reliquias del dragón? ¿Dónde? A Microplay Ah, todo el rato Recuerda que Microplay son expertos en tu mundo Y todo lo que sea electrónica, videojuegos también Los productos oficiales de mitos y leyendas Los encuentras en las tiendas Microplay Donde también puedes canjear tus cupones Del álbum guía de mitos y leyendas Anda por tus reliquias del dragón Por supuesto a tiendas Microplay Y también visita su sitio web www.microplay.cr Donde tienen venta directa con despacho Para todos los rincones del país Ahora los despachos los tienen que estar haciendo en bote Sí Porque está llorando demasiado Chiquillos Y tenemos también una noticia Que vamos a dar en otro sector En otro sector de las oficinas de mitos y leyendas ¿Dónde nos vamos? Así que espérate Vamos a hacer esto Esa cuestión que hacen los youtubers De tapar el lente y vamos a aparecer en otro lado ¡Cuash! Y nos teleportamos Llegamos a otro sector de las oficinas de mitos y leyendas Cambialates por el señor Pintamonos Más conocido Tom Waldo Rotamales Tom Waldo Rotamales El señor Pintamonos Y estamos acá en las oficinas Porque hay algunas cosillas que queremos mostrarles Podrían mirar para ahí para atrás Si quieren Si quieren nomás Ah, de la más piola Aquí en este sector En este sector es donde pasa toda la magia Aquí es donde se va produciendo todo lo que viene más adelante De hecho hay muchos sectores de esta oficina Que no podemos mostrar porque Hay cosas demasiado, demasiado secretas Y don Waldo también está trabajando en algo súper secreto Aquí se suelta Una nueva ilustración de mitos y leyendas ¡Cámero! ¡La nueva carta! ¡La nueva carta! No amigos Yo quería invitarles a un concurso de ilustración Para... Para ver cómo están las manos A ver si les resultaron los tips que les estás enseñando Y vamos a ver en el concurso a ver que si resultó o no resultó Por eso los invito a un concurso de ilustraciones A todos los que quieran dibujar Y que quieran ser partícipes de repente del juego mitos y leyendas Así que ahí estén atentos a las redes sociales Muy atentos a las redes sociales de mitos y leyendas Porque tú puedes convertirte en el próximo ilustrador del juego número uno del reino Y para eso tienes que estar muy atentos Van a estar entregando todos los detalles Para que puedas ser parte también de la gran familia de mitos y leyendas A ese dibujo no le falta mucho Yo creo que un par de detalles no más Le falta un poco de color Un poco de textura, un poco de color y estamos Y unos cuantos detalles y sería todo Chicos, los estamos dejando en esta ocasión Pero atención, no los vamos a dejar hasta el próximo capítulo de esta semana Porque mitos y leyendas va de vacaciones Nos vamos a tomar un descansito Y vamos a volver pronto con una nueva temporada del cubil Así es que no se preocupen Porque vamos a retornar con nuevas secciones Con nuevas ideas que ya estamos maquinando Para poder empezar a entregarles Lo mejor en cuanto a contenidos del juego favorito de ustedes Y también del juego número uno del reino Si tú tienes ideas, coméntanos aquí en los comentarios Cuéntanos con el hashtag cubil Cuáles serían las cosas que te gustaría ver dentro del programa Y todo eso puede que también lo tomemos en cuenta Porque claro, estamos siempre atentos a lo que ustedes Nos cuentan y nos dicen Así es que nos vemos entonces Será hasta la próxima ¿Algo más que decir? Un saludo, me despido Y dibujen como siempre les he estado diciendo Y aprovechen ahora que tenemos este concurso Y muestren todos sus talentos Ahí vamos a estar atentos a ver cuál va a ser el más mejor Exactamente, ahora el tío camarógrafo Cierra con el loco ahí arriba y nos vemos Chao, chao 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 ¿Sigamos tomando café nosotros mejor? Sí ¿No nos dejemos aquí? ¿En las vacaciones? ¿En las vacaciones? ¿En las vacaciones? ¿En las vacaciones? Sí